Siempre se nos ha contado que el nombre de Cartagena de Indias viene de Cartagena de Levante en España, pero ¿cuál fue la razón? De acuerdo con el historiador Eduardo Lemaitre, no se sabe con certeza quién puso el nombre a la ciudad, pero en 1501, 32 años antes de haber llegado el señor Heredia a la costa de Cartagena, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo mencionó en una crónica a la bahía con el nombre de Cartagena. Otro cronista español, Juan de Castellanos, dice que fue Cristóbal Guerra quien bautizó a la ciudad. Este era un navegante que cruzó el charco tres veces y murió en las costas de Cartagena, asesinado por los mismos indígenas a quienes había explotado sin ninguna misericordia. Ajá, el que a hierro mata, a hierro muere. Y después dicen o tienen el descaro de decir que los caribes eran feroces. Vaya usted saber cuál de los dos bandos era más feroz, si los indígenas caribes o los españoles que vinieron aquí a explotarlos. Los cronistas, Fray Pedro Simón y Antonio Herrera, dicen que fue Bastidas, que fue el primero en llegar a Cartagena quien le puso el nombre, pero a la bahía, no a la ciudad. Pero eso también está en duda, porque consta en un documento que ni siquiera la llamó Bahía, sino Golfo de Barú. Al parecer lo único cierto es que a la bahía de Cartagena se la llamó así porque recordaba a la Rada de Cartagena de Levante, que en ese entonces era uno de los puertos más importantes sobre el mar Mediterráneo. Pero, ¿de dónde salió el nombre de Cartagena de Levante? Que, por cierto, es una ciudad fundada hace más de dos milenios. La ciudad fue fundada en el año 227 a.C. por el general cartaginés Asdrúbal el Bello, con el nombre de Car Hadash. La amuralló y la convirtió en la principal base de los cartagineses en Hispania. Hispania era el nombre que se le daba a la actual España. Los cartagineses la fundaron para controlar la plata que salía de las minas que estaban allí ubicadas y que fueron definitivas para la conquista de la península, porque pudieron financiar la guerra y las tropas para controlar el territorio conquistado. Precisamente desde Car Hadash salió Aníbal en el año 2018 a.C. para conquistar Roma atravesando los Alpes, cuando comenzó la Segunda Guerra Púnica. En el año 209 a.C., siendo el joven general romano Publio Cornelio de Sipión, después conocido como Africanos, conquistó la ciudad y la bautizó como Cartago Nova, pasando a controlar él las minas de plata. Y esa riqueza fue la que permitió a su vez para reconquistar la perdida Hispania para Roma. Se puede decir que el control de las minas de Cartago Nova también definió la Segunda Guerra Púnica. Así se llamaban las guerras que hubo entre Roma y Cartago, pero me estoy refiriendo a la Cartago del norte de África. Obviamente, la ciudad se convirtió en una de las más importantes de la Hispania romana. Es que así como nosotros fuimos colonia de España, esta a su vez fue colonia de Roma, de África y nuevamente de Roma. Y mucho después, todos esos ducados de lo que hoy es Italia, fueron a su vez protectorados del Imperio Español. La historia da muchas vueltas y los que hoy están arriba se caen y mañana están abajo. A propósito de africanos, fue uno de los grandes generales romanos. Su vida la pueden conocer de la mano de Santiago Posteguillo, en una saga de novelas históricas basadas en la realidad, por cierto, maravillosas y deliciosas de leer. Durante el gobierno de Augusto comenzó la romanización de Cartago Nova. Le construyeron un tremendo teatro, un gran foro y varios templos, así como muchas edificaciones que apenas están siendo descubiertas hoy en el subsuelo de la ciudad. Pues bien, los cartagineses, pero ahora estoy hablando desde los de Cartago, en el norte de África, descienden de los antiguos fenicios de Tiro, quienes a su vez descienden de los supervivientes de la guerra de Troya, cuando se esparcieron por todo el mundo antiguo, después de haber sido derrotados por los aqueos liderados por el Pélida Aquiles. Pero, paremos aquí, porque lo cierto es que los cartageneros de Cartagena de India no tenemos absolutamente nada que ver con los derrotados griegos. Pero sí me ha parecido interesante contarles hoy sobre el origen del nombre de nuestra ciudad y de aquella ciudad de donde se fue tomado. Si bien la antigua Cartagonova, hoy Cartagena de Levante, fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, Cartagena de India es hoy mucho más que la inspiradora de su nombre. Pero es bueno saber que hay muchas cartagenas y cartagos alrededor del mundo. Solo aquí en Colombia hay dos cartagenas y que yo tenga noticia una cartago en el valle. La ciudad que es famosa por sus bellos bordados, pero que también tiene unas casas lindísimas. ¿Cómo serían de importantes tanto Cartago como Cartagena de Levante? Que se dice que hay más de 200 ciudades que llevan uno de estos dos nombres en varios países del mundo. Pero la más importante de todas es Cartagena de India. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el origen del nombre de Cartagena de India. Una crónica ligera, porque todo no tiene que ser tan profundo siempre. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.